El mundo que nosotros vivimos es de humo, caminamos por valles de sombras sin miedo ninguno, Secret Family, los terrícolas. Todo es nuestro que estás en los cielos, mira el cementerio está lleno de ellos, luna llena y entre las tinieblas quedan tu conciencia en los días de guerra. Media noche se escuchan las voces sombras que te siguen, te andan cazando, espérame la lluvia de sangre, tu cuerpo no es suel, no escuchas lo que hablo. Como el amor de un tabaco, desaparezco siempre visto de blanco, y dale pan y vino y una vela para el santo, escucha mi canción pa' la gente de mi barrio. Escuchen el sonido en el fondo de mi voz, El que te dice saca la chamba y dale con la gloria. De fin y de pinta, y va directo pa' tu aldeo, así cala la plática y demuestra corazón. Venga chamaco, venga y juega la calma, venga la calma y los santos se quedan con tu alma. Venga chamaco, venga y juega la calma, Siento en la calma y los santos se quedan con tu alma. El más que escribe cabrones, el que es bolígrafo de acero, el que siempre anda regí full con la cuatro seco. En mi combo no somos payasitos de teatro, de la boca con nosotros y coge como 24 tranquilo. Mi no se puede como usted de cuatro, no hay que ir a ni un valencio, ni cumple ayunas de cuatro. En mi casa tenemos más acá que el mismo Aracia, saludo a Galdi, a Mono, a Rom, a Cindy y a Rabia. Mi Romania tiene un sambor que la escupe sola, tiene más muertos caídos de los que se caen en yo la payola. No necesito pa' que me escuchen, y si quieren mi cabeza se ruchen. Después voy yo en falla, voy paso de la raya, pero que me mame en este cojales de papaya, yo no voy a quitarme, usted se tome paga la renta, las globes las tenemos desde el uno hasta las treinta. Buena chamaco, jugo a la calma, sueño en la calma y los santos se quedan con tu alma. Se quedan con tu alma. Buena chamaco, hoy me levanto de la cama, tan endemoniado que yo ni me conozco, muchachito boca floja, yo soy el que los enrosco, dile lele, facturamos más que un diseño de Armani, las pescos se bajan con botellitas de Dazzani, peines largo, cortos, lemitan yo siempre porto, te la pongo entre las cejas y otro mundo, te transporto un mes después de mayo, estoy macheteado, está preso el gallo, le juré que iba a pegar y mi promesa, yo no fallo. Ustedes no le meten más sólido, está mi guacamayo, tengo un palo 4-7 con 100 balas en el tallo. para que sepan mamabichos, para pero me están calle, a ver que bichotitos se me alteran, toquenme y me voy a encargar que hasta suma, y se mueran desde el mapa, montatillo, las talias hasta Quintana, están de moda, los peines de tambor y de banana. Ustedes no le meten más sólidos, no le meten más sólidos, no le meten más sólidos, que con ella tenga que evitar dolores de cabeza, boca floja, sabes que donde quiera que te coja, te voy a coser la boca, te la voy a pintar de roja. Julete, que dice que los problemas que viste, o tiene un cuerpo amante y tu cara te la derrite, te enredo, a veces pienso en ustedes y me río, que si esto fuera el punto, yo sería el cacerito. Erré mis ojos, y otro mundo me transporté, me encontré con mis hombres, y mis cosas le confesan, a mis enemigos los partidos, en la calle les demostró, y no es lo mismo tu llamarnos, que ve la luz y fecha. Secret Family. Gracias papá Dios por darnos vida, por darnos salud, y cada día más, echar pa'lante, y hacer música más cabrona, todos los días hacemos algo más cabrón, y le doy al ver, mi familia, una familia secreta, mala fama, mala catástrofe, Alexio, pinche boy, cari, parándole en la movie, chichu, el nene de los intros, buena vista en la casa, tú sabes, no duermas mucho, que después tienes mucho tiempo pa' dormir, cuando se muera, Rockwaila, Inc, y Secret Family, tú sabes, MH Latali, el mapa, y cuidado con lo que habla, nosotros contamos con lo de nosotros también, ¿ok? Te podemos sellar la boca, no pasame papi, que pa' acá hay mucho loco, y no va a ser corté, tú sabes que yo soy tu papá, tú eras muy fanático, el corrillo de un Michael Mayer en la casa, Lele, la familia secreta, tú sabes, estamos jugando, estamos jugando, ¡Gracias!